Vamos entonces al tema de los videos y digo los videos en plural porque desde pues desde el video que se esta misma semana se filtra a los medios de comunicación que forma parte de las pruebas que presentó Emilio Lozoya en el proceso que enfrenta en la declaración ministerial que dio ante la Fiscalía General de la República que involucró pues desde expresidentes de la República hasta altos ex funcionarios y actuales funcionarios panistas. Bueno el día de ayer le toca el turno pues ahora al propio presidente Andrés Manuel López Obrador y es que ayer jueves por la tarde el periodista Carlos Loret de Mola en su programa a través de el medio Latinus difunde un par de videos un par de videos difunde de hecho un reportaje un amplio reportaje en el que en el reportaje se dan a conocer dos videos inéditos en donde se observa a Pío López Obrador hermano del presidente Andrés Manuel López Obrador recibiendo dinero de manos de David León Romero ¿Quién es David León Romero? David León Romero es actualmente bueno actualmente era el director el coordinador nacional de protección civil y estaba a punto de tomar el cargo como director general de Virmex de la empresa distribuidora de medicamentos del gobierno federal. Bueno pero estos videos datan de 2015 y estos videos lo que muestran es una operación que se presume se presume es ilegal puesto que pues no estaría permitido que particulares entregaran dinero a partidos políticos lo cual no está aprobado aún. El asunto aquí es que Pío López Obrador era en el 2015 operador de Morena en el estado de Chiapas y David León Romero era asesor de el gobernador Manuel Velasco gobernador ex gobernador de Chiapas emanado del partido verde. En esas fechas bueno entonces esto este reportaje dice Carlos López de Mola en su en su en su pieza periodística habían sido grabados los videos habrían sido grabados por el propio David Romero y son dos momentos al menos los que se muestran en el que en uno en la casa reunidos en la casa de Pío López Obrador presuntamente le entrega David Romero una bolsa con un millón de pesos en efectivo. El dinero no se ve lo que se ve es la bolsa solamente y después un segundo video en el que se les ve en un restaurante en donde le entrega otra cantidad de dinero no especificada. Vamos a escuchar para los amigos de la radio son dos fragmentos distintos de los dos videos el video el audio no es precisamente pues el mejor y el más claro para quienes nos ven y nos siguen en redes sociales podrán verlo completo para quienes nos siguen redes sociales desde ayer en la noche les compartimos. El reportaje completo dura casi ocho minutos y está disponible ahí en las redes sociales por supuesto en la de Latinus en la de Carlos López de Mola y en la de Claro Directo están también ahí disponibles. Vamos a escuchar pues esta esta conversación son dos momentos distintos en las voces que van a escuchar es David León Romero entregando dinero y Pío López Obrador hermano del presidente recibiéndolo. Y hazle saber al licenciado a través de tus medios. Y hazle saber al licenciado a través de tus medios. Y hazle saber a través de tus medios. Y hazle saber cuál es la... Y hazle saber cuál es el... ...el proyecto a 18... ...es que él vee que hay apoyo y que hay comunicación... Es que ya está buscando. Es que ya está buscando. Ya... Tiene las personas que van a estar aquí o no. Se acaban aquí y no, pero ya queda en la consulta. Pero si el tejido no me cae, es más que hay. Apoyo a algún día, mira. Claro, él lo sabe, él lo sabe, porque se lo han informado. Porque además, si llega el sonido, templete, etc. ¿De dónde sabe? Bueno, el apoyo es que le da, porque no es... O sea, es un hombre muy experimentado. Quizás se da cuenta que era llego y no hay sonido. Es que no tenía nada. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. Aquí te traigo 400. ¿Entonces se la voy a descontar? Sí, te voy a deber 30, pero ya no me alcanzo. ¿Ya no te has descontado? Bueno, espérame. Pero si yo me iba, ahorita a Puebla mañana, y no te tengo colgada toda la semana. Yo tengo que ver a Marcelo, no sé si lo veo mañana o pasado, pero ya con este tema lo veo mañana. Y medio traes. Lo que podemos operar aquí es, este... Si estamos nosotros allá, con César, César les entrega cantidades que tú digas. O sea, yo tengo, o sea, es decir, vamos recapitulando un poquito, nada más para yo tenerlo claro. Es decir, nosotros dimos... En cuenta corriente de los meses, estoy 30 mil pesos abajo. ¿No? Te debo 30 mil. Ahí está, ahí está, esa es la Biblia. Puta, esta es la Biblia. Mira, esta madre, esta no engaña. Esta sí es... Puta, eh. Esta no hay que... Vamos a ver... No, no, no. Ahí está. Ahí está la Biblia. A ver si luego me hay que tomarle una fotito para que... Sí, puta, para que... Mira, ahí está. No, para que... Para tenerla con esa claridad. David León. Bueno, es parte de los videos. Los videos son más extensos. Son dos y un audio, lo que se escuchó en la parte final. Tras difundirse anoche estas imágenes, David León Romero reconoció en un tuit la entrega de esos recursos. Dijo que, pues sí, que sí lo había hecho. Sin embargo, aclaró que de noviembre de 2013 a noviembre de 2018, él no fue servidor público, sino fue un consultor privado. Y que su manera de apoyar el movimiento del presidente López Obrador era ese, justamente, recolectar dinero, juntar dinero para la realización de asambleas y otras actividades. Y ayer mismo, David León Romero, quien estaba a punto de asumir ya como director de Virmex, de la empresa recién creada por el gobierno federal para distribuir los medicamentos en el país, anunció que no tomaría posesión del cargo hasta que se aclarara todo este asunto, que evidentemente pone en el ojo del huracán también, a, digo, también, a el presidente López Obrador y a su movimiento político, a Morena y a todo lo que esto representa, pues por utilizar, o digamos, una vez más, porque esto no es nuevo, también habría que decirlo, hay antecedentes en otros momentos allá en el sureste, en Veracruz, el caso de Abacadena, en fin, de este vaivén de dinero en efectivo, que sale de algún lado y que termina en manos de los partidos políticos y de las candidaturas. Esto que justamente el presidente López Obrador dice que se tiene que acabar, esto justamente que sabemos históricamente ha hecho, hizo por mucho tiempo el PRI, la estafa maestra, entre otras cosas se trata de eso, sacar el dinero público para ponerlo en las campañas, el tema de los sobornos de Odebrecht es exactamente eso, dinero de procedencia cuestionable, digamos, para ser puesto como de manera ilícita en el camino de las campañas políticas, el caso de los moches, de los legisladores panistas en su tiempo, es exactamente lo mismo, es decir, es una especie de modus operandi, no una especie, es un modus operandi de los partidos políticos en México y eso, amigos y amigas en el país, está por ley prohibido. Por eso hay financiamiento público, que pagamos entre todos a través de los impuestos a los partidos políticos para que no se vean los partidos políticos tentados a someterse a los designios de alguien que le inyecte dinero a sus campañas. Pero todo eso, ya sabemos, es letra muerta, eso es teoría. En la realidad, en la realidad, la danza de los millones de pesos, de los miles y millones de pesos en efectivos de todos los partidos políticos, es lo que marca las contiendas electorales. Pero ¿por qué en efectivo? ¿Y por qué fuera de la cuantificación? Bueno, pues eso, para no registrarlo ante la autoridad electoral y saltarse los topes de campaña y otro, para entregar dinero en efectivo a través de compra de votos, de conciencias, de entregar despensas, en fin, de lo que sea, como le quieran decir. Eso es ilegal. Y entonces, la respuesta de quienes hayan tenido en el poder estos videos y los hayan puesto hoy en manos, lo hicieron en el caso de Lore de Mola, pudo haber sido cualquier otro medio, al final y en el fondo, lo que revela es esta descomposición, esta putrefacción, en la que están metidos los partidos políticos, todos, en este país. El sistema electoral, el sistema de partidos en este país, requiere no una modificación, no una reforma, requiere una refundación. Pero, para que eso suceda, tiene que venir realmente un proceso, pues, un revulsivo social, para decir, no más, señores partidos políticos, sea quien sea. En el caso concreto del presidente López Obrador, amén de que esto se investigue, de que sean muchos, sean pocos, comparados con los de Lozoya, o comparados con los de Rosario Robles, o comparados con quien se quiera comparar, con los amigos de Fox, con lo que se quiera comparar, en el fondo, se trata exactamente de lo mismo, de algo ilícito, de algo ilegal, de algo cuestionable. Y eso pega en la línea de flotación de un personaje político que ha asumido y que ha planteado que nunca lo ha hecho. Y lo que hoy pone el descubierto, esto que es, lo decíamos ayer, el inicio, es apenas el principio de la guerra de lodo que viene de aquí al 2021 y al 2022, donde habrá una consulta para decidir si el presidente sigue o no en el cargo. Así que esto va a seguir, esto apenas comienza. Y, una vez más, parece que veremos otra vez, seremos testigos de esta incesante, permanente, cíclica, guerra de lodo, en donde todo mundo se avienta al lodo, nadie es responsable, todos tienen un pretexto para decir, no es que yo esto, no es que yo el otro, no es que yo aquello, todos. Nadie termina juzgado, nadie termina en la cárcel, nadie devuelve un peso. Y ahí seguimos, en resumidas cuentas. Las cosas siguen igual. O, para decirlo de otra manera, peor aún, teniendo la expectativa de que, en efecto, las cosas iban o pretenden cambiar. El presidente esta mañana estuvo en Aguascalientes. Ahí ofreció conferencia de prensa y reaccionó. En principio, el presidente dijo, El financiamiento a su movimiento siempre ha venido del pueblo, nunca ha obtenido recursos ilícitos. Dijo estar seguro de que ese dinero, el que aparece en los videos, tiene ese objetivo. Además, aseguró que lo más correcto que tendría que hacerse con este tema es que la Fiscalía General de la República entre en acción, una vez que, en este caso dijo el Carlos Lórez de Mola, esté obligado a presentar la denuncia y entregar los videos. Así dijo el presidente. En el otro caso, en el de mi hermano, don David León, son aportaciones para fortalecer el movimiento en momentos en que la gente era la que apoyaba, básicamente. Nosotros hemos venido luchando durante muchos años y nos ha financiado el pueblo. Estos videos que presentó Lórez de Mola deben de entregarse a la Fiscalía General de la República. Es decir, el señor Lórez de Mola debe de presentar una denuncia o los expresidentes, me refiero al presidente Peña Nieto, al presidente Calderón, al expresidente Salinas de Gortari, o los dirigentes de los partidos. Abro también un paréntesis para aclarar que no tiene nada que ver este video con la elección presidencial del 2018. Y que una vez presentada esta denuncia, se inicien las investigaciones, se llame a declarar a los implicados y se actúe legalmente. El presidente esta mañana también dice que la exhibición de estos videos, los de su hermano y de David León Romero, son una reacción de sus adversarios, que están muy molestos. Dijo porque su gobierno ha ventilado casos muy importantes de corrupción, como el de Emilio Lozoya y el de Genaro García Luna, como parte del proceso de transformación que impulsa su gobierno, pero que no hay comparación, dijo, con el tema del dinero que recibió su hermano. El presidente insistió en que de ninguna manera puede hacerse crecer la versión de que son iguales, porque aseguró, no solo es lo cuantitativo, o sea, no solamente es la cantidad de dinero, sino el comparar una operación ilícita como las que hizo y reveló Emilio Lozoya y lo que sucedió con su hermano. El presidente dijo que él ya sabía que venían los videos, aunque no dijo si el dinero que recibió su hermano entonces en 2015 fue reportado al INE. Yo sabía de estos videos, ¿desde cuándo? Desde hace como cinco días o seis, porque me buscó David León, preocupado porque había recibido una llamada, donde le advertían que iban a salir estos videos, y le sugerí de que también no aceptara el nombramiento para hacerse cargo de la empresa distribuidora de los medicamentos, que esperara a que se aclarara este asunto. ¿Saber si usted sabía de este dinero en el 2015? No sabía del dinero, pero sí, como ya lo dije, de que mucha gente aportaba recursos para el movimiento. ¿Estos recursos fueron registrados, reportados ante el INE? No sé exactamente si fueron reportados, no tengo la información, pero se va a saber. ¿No le ha dicho entonces David León si fueron reportados los recursos? No, no. Cuando se aportaban estos recursos, pues se usaban ahí mismo, se dice, que para el sonido, para las asambleas, la gente cooperaba para eso, porque estoy seguro que era para apoyar con gasolina a quienes ponían sus carros y ayudaban en el movimiento, pero que se aclare. ¿Y David León tendría también que aclarar de dónde viene ese dinero? Sí, desde luego. Como lo obtenía, él habla ayer de que amigos colaboraban, y lo creo, porque mucha gente ayudaba. ¿No era dinero de Manuel Velasco? Pues no. O no creo que haya sido dinero del gobierno. Bien, pues esa es la postura del presidente esta mañana sobre este tema. ¿No era欺o de Вс달? Sí, desde luego. ¿No era dinero de Manuel Velasco? ¿No era dinero de ella? Sí, desde luego. Sí, desde luego. Sí, desde luego.